Y empecé a componer mis canciones a los 16 años. Son como 30 canciones, no se desesperen. A los 18 años no hallaba yo donde interpretar mi música, porque ahí Juliana, pues, pueblito chico, nada más había dos lugares en donde podía interpretar mi música. Uno de ellos, o vas a la iglesia, o vas a la cantina, decidí entregar mi música al Señor, al Señor, al Señor. Jamás siempre me echan un humo, voy a hablar me echan un humo. Al Señor, al Señor, al Señor. ¿Cuánto? ¿Cuánto me cobras cada uno si le echas un humo? Al Señor, al Señor, pero de la cantina y cuezo. Ahí es donde podía cantar libremente mis canciones. Y no se me va a olvidar porque era precisamente un día como hoy. Llevo un pelado, un bragao, un enojado, sudado, oliendo medio gancho, se me hace encantado hasta acá. Cansado, cansado. Llevo y se sentó, enfrente de mi güey. YouTube, YouTube, YouTube. ¿Qué chica me dio? What's up, what's up, what's up? Ah, chistosí, dijo, what you chica. Un escuadrónico. Quiero que me cantes puras canciones de caballos, donde meto un plomazo media frente. Dije, no, padre, si es por las buenas, sí. ¿Cómo no? Canción de caballos, canción de caballos. ¿Y qué piensas? Siete lenguas del caballo que mi llama se estimaba. Servido, señor, cuando me doy la vuelta. ¡Otra! Caballo de patas blancas con herraduras de acero. ¡Otra! Y este es el corrido del caballo blanco que un día no vi. Güey, llevaba más de diez horas cantando canciones de caballos. Y el pelado. ¡Otra! Caballo de la sabana, porque es tan viejo de cáncer. ¡Quince horas! ¡Otra! Y corren los caballitos, los grandotes y los chiquis. Se los juro que ya no hallaba yo de donde chito a sacar caballos. Bendito Dios, pasó a la mesera y que le digo, ¡Eh, préstame tu caballo! Dice, no, tiene alitas, ching. Se va a dar cuenta que es Pegaso. Y como que lo trajo galopando mucho, venía sangrando de las patas traseras. Yo pensaba que eran válisis, pero no. Le hizo así y se le quitó. Ya no le damos en detalles. Total, dije, no, se va a dar cuenta, güey. Total, se escucha una voz al fondo que dice... ¡Joan! ¡Joan! Por fin acaba ya. Así y todo, güey. ¡Joan! Ya no cantes canciones de caballos, caballo. Cántate algo bonito, algo romántico. El pelado ya se rió. Yo del miedo ni había visto. Estaba así el pelado. Pero con la cusca en la mano. Y bueno, mientras se despierta y nacen más caballos para que les hagan corridos. Dije algo bonito, algo romántico. Y que empiezo. Conocí a una linda morenita ¡Puque se despierta! Que tenía un caballo. ¡Puera, puala, 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 puala. ¡Muy bien! Gracias por ver el video